Yo quiero ver a todos con las manos en el aire cuando reviente el instrumental ¿Eso le queda claro o no le queda claro? Todos con las manos en el aire cuando reviente el instrumental Esa es la única instrucción, niño The old, the D, the old, the J, the old movies Yo, I'm ready for what, on your speakers Y's more que sangran el blog junto a Ike The young blood with the brav lord Quieren pique, real shit, MBE claim Can't be gay, el rap, el que suena como una cuarenta Papoleta que esco y pique con la trilleta Seguimos rompiendo tracks a cámara lenta No quiero que hagas na, na, there's no time for the bullshit Tienes que fuck back, solo escuchen, escuchen No buena mierda cruda y sin estuches Escuchen, hágase cruces, you've been a loser Conclusion, salen las mentes y aparten las luces Mr. Mr. Water, show my love to the haters, but the haters go Hey, listen, say, say, you know my trick, we don't play Desde el 99, representin' all days No a gente, el orden, el cuello del mal, tiene responden El Trump, somos los serios que el tarima rompen Entonces, no se equivoquen con los matos donde Por el que lloren todo esos menores que quieren compre Ua, de O, de O, de D, de O, de J, de O Viste Ua, de O, de O, de O, de J, de O Yo improviso y me tiro sobre la taiva y toda la gente me grita la rima, estamos en cuarto y yo tengo un flow demasiado salvaje, cuando me ven todos dicen ay quisiera tener coraje a veces me siento en un viaje, si escalo la montaña es porque quiero el paisaje solo puedo pensar, solo puedo analizar, soy un cerebro que rima que nunca se va a acabar aunque me muera mi alma seguiré en el aire, lo que hago con una borroca como si fuera un rockwiler lo que hago es el pano digo Venezuela, si hago la voz digo dice Venezuela yo no había visto el fin que suena caldera, dentro del país gastando suena problemas del micro estamos de vuelta, si preguntan las preguntas tengo la respuesta no es un volcán pero de erupción a fuego bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!